No se que le pasa a la noche Pero esta horriblemente oscuro No inventes Creo que hay un eclipse o algo así Una luna Y no inventes Por eso esta megamente oscuro Saben que pasa Es que vimos, bueno los niños Vieron a un hombre Muy largo Que los estaba llamando Son las 9.55 Estaban jugando por aquí Estaban jugando con el agua Y el hombre apareció Y bueno no se que paso Bueno de la historia Estamos todos alerta Porque paso un hombre raro por la casa Ten cuidado estamos haciendo guardia Y a ver que dice este muchacho Bueno este no dice nada Este nada mas estar aquí Dice estamos alerta porque un tipo alto Y delgado quería llevar A los niños Dicen los niños Que estaban jugando por acá Y lo vieron Bueno lo que yo le pregunté A un niño Un chale De la bestia Que rollo bro Es que Haz de cuenta Estaban jugando ellos Y dicen que el hombre Corrió para la casa de los vecinos Como para acá Para este lugar Entonces no se si ir a verlo Porque esta muy oscuro esta cosa Y da un poquito de miedo Vean las luces No papá Es que la luna Es que la luna Me voy a llevar A varios Y nos vamos a ir Vale A ver me voy a llevar a este A este No espérate Tú Tú alián No 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 Yo quiero que Que uno se quede aquí Vale Tú quédate aquí Viendo la ventana Y me voy a llevar Tres Nada mas nos vamos a ir Cuatro Vale Nada mas nos vamos a ir Cuatro Y me voy a llevar Al señor Porque él Conoce estos lugares Y pues nos vamos a ir Pues Vamos Muchachos Vengan Y para más Seguridad Voy a poner a esto Vete Pero que Que miedo Esto Y Vámonos Vámonos Cuantos somos Dos Y Los muchachos Donde están Habían mas No Ah bueno Aquí estamos Somos cuatro Vale Vale Vámonos 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 Puta Que ruido Bro Si nos aparece ese hombre Si lo Le pegamos un tiro Eh Que onda Porque se quería llevar Los niños Dejo zángano Sin Es super oscuro Todo No se si era La criatura De la otra vez La Esa que le Tenían Pero le tenía miedo A ver Le tenía miedo A la luz Entonces Ahorita llevamos Esto No se tiene que acercar Llevamos la linterna Y llevamos la arma Que rollo Hijo de su mamá No se separen No se separen No se separen No se separen Hijo de su mamá Uy Da miedito Eh Y Estas cuevas No me gustan Yo siento Que algo va a haber Aquí Pero Están todas las cuevas Debajo de la casa De la señora Uy Que susto Ya se está haciendo Un poco de día Y Esto Huellas Y que es ese sonido ¿Escucharon? Como un latido De corazón Eh Son huellas Uy Van para la cueva Van para la cueva ¿Saben qué? Vamos a ir a Vamos a ir a hablar Con la señora Espérense 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 Vamos a ir a hablar Con la señora Para que pues Bueno con los señores Más bien Porque Eh Para que no nos vayan A disparar O alguna movida Así Porque van a pensar Que somos Gente Extraña Vénganse 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 Pásense 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 Cierro aquí Ahí está Vale Vamos a hablar Con tu mamá ¿Eh? Aldeano Ya sabes Quién soy Vale Eh No sé Si quieren entrar Ustedes O se quedan ahí Bueno Quédense ahí Quédense ahí Hola señora Oiga Eh ¿Sabe qué pasó? No sé si los vecinos Bueno los que están conmigo Mis compañeros vinieron a preguntarle sobre un viejo Un hombre alto o algo así Una cosa medio Medio rara ¿Si los ha visto? ¿O no los ha visto? ¿Eh? Dice Unos vecinos vinieron a ver si un hombre alto era mi familiar Sí Esos Mero Esos Mero Es que ya no los conoce porque son los que llegaron antes Dice Yo les dije que no porque no sabía quién era Pero yo tuve un hermano que murió Y esta es una foto que tenía un problema con la agresividad Ah caray Esta foto es de hace unos años Descansa en paz No pudimos encontrarlo Ah Oye se la tomó aquí ¿No? Se la tomó aquí Con el mismo vestido y todo Lo que no me gusta es que la noche está oscura Pero a más no poder No inventes Apenas veo Allá Son unos árboles Mira el sonido ese Qué rollo ese sonido Uy Qué onda O sea No se mira mal el muchacho No hay que ser criticones Porque a lo mejor Alguien es diferente ¿Vale? El es más alto La señora dice que tenía un problema Me imagino Con la agresividad Pero si está alto el muchacho Y bastante delgado A ver Amigos ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? ¡No inventes! ¿Se fueron? ¿Hola? No Creo que se regresó Se regresaron Vamos a ir a ver las huellas Vámonos muchachos Vámonos Ya se está haciendo a día ¿Cuántos somos? Uno, dos ¿Y la otra muchacha? Amigos Y la otra muchacha Bueno, no sé Creo que se fue al baño ¿No? Vale, ya encontramos A la otra muchacha Estaba por ahí Detrás de la casa A saber que estaba investigando Como que le No sé Le picaba la curiosidad Vente Mira Ah, ya se mira la espada Esa gigante Que todavía está ahí Vale Ahora Ajá Ok Vale Las huellas van por aquí Vénganse muchachos Vénganse 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 Y ya no tengo pila Voy a ponerle una pila más A esta cosa No, no se recarga esta cosa Ni modo Se fregó la linterna Ay Hijo de su mamá Vale Ya se arregló esta vaina Ya se arregló esta vaina Ahora sí nos vamos a meter Bueno A ver ¿Dónde están todos? Ahí está Ahí está Vamos a meternos Pero por aquí Miren A ver A ver A ver A ver Despacio Despacio Aquí hay unos huesos A lo mejor ¿Saben qué? Va a haber algo aquí adentro Pásenle Pásenle Vamos a poner un problema acá Cuidado Pásenle Pásenle Esta cueva Ya ven Les dije yo Que esa cueva Daba algún lugar secreto Camina porque nos queda mucho camino Tranqui Tranqui Todavía me sigues Hijo de su mamá Hay alguna luz Mira qué rollo Bajen 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 Ah Y aquí es una base Estaban cocinando carne Y la estaban comiendo Y tirando los huesos ¿Qué es esto? Big Pack Bon No sé qué es eso Y parece No sé qué estaban haciendo aquí Qué rollo Hola Muchitos Silencio Y aquí hay más huesos Papá Qué rollo Uy 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 Esto no me gusta No me gusta ¿Qué es esto? ¿Eso? Caneque Scull Cráneo de chaneque ¿Qué es un chaneque? ¿Qué es un chaneque? ¿Vamos a esto? Uy papá ¿Qué es eso? ¿Ya vieron? ¿Qué es esto? Ven aquí Me dice Es un duende Pero tiene muchas cadenas Está súper encadenado Vean ¿Qué rollo? No papá Mira ¿Qué onda? Uy Uy Ay la bestia Corre Corre Miércoles ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Ay la bestia ¿No me inventes? Corre 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 Amigo Amigo ¿Me inventes? Amigos ¿Sabes?